Según mi hora local son las 17 y 55 horas. Estoy en la página de Ars Linux, arslinux.org y voy a hacer la instalación de Ars Linux en mi computador Compact CQ45. En este momento tiene instalado Linux Mint, Linux Mint 21.1. Pero voy a descargar la imagen ISO y hacer la instalación en este mismo computador. Es decir, voy a borrar Linux Mint y aquí en Download, entonces voy a descargar la imagen ISO, la imagen del primero de marzo de 2023. Descargo un archivo Torrent. Y a este archivo le digo abrir con transmisión para descargar la imagen ISO. Voy a hacer todo el proceso que incluiría crear la USB de instalación. Sería una imagen ISO de 849.7 megas. Como es una instalación en un equipo real, necesito crear una USB de instalación. Aquí tengo mi USB y la voy a crear con Balena Etcher. Entonces, mientras termina la descarga voy a buscar Balena Etcher Ingreso a la página Balena.io para descargar Balena Etcher Ok, aquí digo Download Etcher y descargo un archivo o un app image Download Etcher es un archivo de 95.1 megas Ok, descargado vamos a descargas aquí clic derecho propiedades al archivo y en permisos que sea ejecutable Ok, aceptar aquí en transmisión aún le faltan llevamos el 79.5% 10 horas oh, qué maravilla de descarga Ok, torre incompleto cerraríamos aquí tengo entonces la imagen ISO de Ars Linux 20-23-0301 Ok, y ahora sí vamos a abrir Balena Etcher Balena Etcher entonces clic en Flash From File y en descarga seleccionamos el único archivo que hay abrir aquí tengo una USB pero esa no es la que necesito voy a insertar otra USB Ok, sería esta USB esta no la quiero select y le damos clic en Flash Me está pidiendo la clave para empezar perfecto ya se está creando entonces la USB de Ars Linux la otra USB la necesito para grabar o para guardar esto que estoy grabando que lo estoy grabando con Simple Screen Recorder porque voy a instalar Ars Linux en todo el disco es un disco mecánico de 320 GB y voy a borrar todo lo que hay en el disco duro Ok, perfecto dice Flash Complete Ok, aquí entonces guardamos la grabación cerramos videos copiar y lo guardamos en la USB perfecto ya se creó entonces la USB de instalación de Ars Linux así que voy a reiniciar y arrancar desde la USB Ok, aquí doy F9 para arrancar desde la USB Hard Disk Drive Ok, Enter Ars Install voy a utilizar voy a utilizar el script de instalación que viene en Ars Linux que se llama precisamente Ars Install aunque quería hacer una prueba y quería hacer la instalación desde mi equipo principal es decir voy a hacer la instalación en un equipo real en el Compact pero la instalación la voy a hacer un poco remota o a través de SSH desde mi equipo principal vamos a ver si funciona